Te busco y te vas Te vas, te vas, te vas Sin dar la vuelta atrás Ya no sé si eres un enemigo o más Mi instinto dice que tú no volverás Salimos corriendo buscando salida No soy tu enemigo pero eso culmina Jugarte con líos se clava la espina Nuestra historia es un ciclo lleno de ironía No quiero más, no pienso yo poder Tú eres mi más, también lo que goce Mami, extraña el roque de tu piel Tres copas más, puede que te marque Esa última vez Deja que mi corazón es tuya Perdido dentro de la ilusión Esa última vez Hace tiempo que ni nos despide Que queda cuando raya Intentamos darlo todo Pensando que podemos hacerlo en nuestro modo Intentamos todo y no, y no Y ahora aquí estoy yo, yo sola Viendo el tiempo pasa sin que seamos dos El tiempo perdido a tesoro De mi vida he perdido el control Después de tantos llantos y reproches Mediante espero una explicación Aún yo te pienso por las noches En el frío de mi habitación Y ahora Esa última vez Deja que mi corazón es tuya Perdido dentro de la ilusión Esa última vez Alguien muy bien y nos despide Que queda cuando no hay amor Dímelo, dímelo, dímelo Que queda cuando no hay amor Que queda cuando no hay amor Que queda cuando no hay amor Con ustedes En la guitarra eléctrica ¡Nasta! 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 ¡Nor león! Amor Amor